señores como están como están los invitamos a suscribirse a mi canal de youtube manolay music donde tenemos entrevistas donde tenemos comedia donde tenemos bromas aquí tenemos de todo señores solamente para ustedes nuestro canal de youtube que es un canal de youtube familiar para ustedes señores donde cuidamos un poquito el tono de lo que subimos pero nada señores vamos a entrar en materia en el día de hoy señores los latin grammys los latin grammys que es una franquicia que tiene muchos años de vigencia es una franquicia que que está concebida para apoyar a la clase artística del mundo más para la clase artística latina tenemos los latin grammys que es la parte latina los grammys acuérdense que está dividido en los latin grammys y los grammys los grammys abarcan ya el mercado americano completo y los latin grammys al mercado latino señores cada año los latin grammys tratan de innovar y hacer cosas nuevas pero lamentablemente señores siempre los latin grammys tienen cosas y desaciertos muy poco favorables y le quiero hablar y le quiero hablar del artista de la década de romeo santos sí señores romeo santos antony santos le voy a poner una foto para aquí para que ustedes lo vean romeo santos que tiene el disco más vendido de la década según billboard recuerden que los billboard hacen un pro ratreo de la cantidad de ventas de discos, tanto de lo digital ya en lo físico, ya eso no lo cuenta pero ya en la parte digital sí y Romeo Santos tiene el disco más vendido de la década aunque están concebidos diferentes los billboards y los grammys, ustedes saben que los billboards tienen su sistema de votación diferente ellos votan por la canción más pegada la canción más sonada y los latin grammys dicen que ellos premian la composición premian el estudio, o sea, premian cómo está conformada la música la calidad de la música pero eso va de la mano con la pegada porque eso va de la mano que los artistas que van ahí, la mayoría están pegados y han sonado entonces ahí hay una disyuntiva y una difusión diferente porque te dicen una cosa por otra y te dicen otra cosa por otra, ustedes saben que el sistema de votación de los latin grammys son jueces que están en el mundo completo artistas, productores, DJ todo el que toda la industria de la música tiene votaciones ustedes se pueden inscribir son como 50 dólares al año que usted paga por la membresía del país tenemos grandes personalidades ahí involucradas ahí está el mismo Johnny Ventura hay varios artistas que están involucrados con esa premiación indirecta o directamente lo que me parece increíble lo que me parece increíble que Romeo Santos siendo el álbum con más ventas en la década se le tenga vetado de los premios grammys y tú me dirás vetado sí señores miren lo que está pasando Romeo Santos supuestamente se dice por los pasillos y las informaciones que uno ha recolectado escúseme cuando me equivoco de palabras soy orgánico eso es normal señores la compañía del esposo de Emilio o sea de Emilio Estefan que está asociado y es muy directamente a los grammys a los latin grammys Emilio Estefan se dice que Emilio Estefan quería manejar y quería controlar la carrera de Romeo la cual él no permitió y por eso es que está vetado de los latin grammys supuestamente lo que me parece es increíble que tomen un asunto personal para ello hacer ese tipo de daños y usted me dirá si es personal es personal señores supuestamente esta fue la situación que pasó supuestamente a Romeo se le tiene vetado de los latin grammys veo artistas nominados que no merecen estar nominados por más que usted yo le doy vueltas en la cabeza no lo entiendo por ejemplo usted me puede y usted puede y usted me puede decir que yo soy antipatrión por decir esto pero yo siempre llevo a la república dominicana en mi corazón pero es es muy lamentable ver como Romeo Santos no tiene un latin grammy como solista si tiene en la época de aventura pero ahora mismo acaba de ganar Eddie Herrera y usted me dirá hey Manolai no tira los dominicanos para adelante no estoy tirando los dominicanos para adelante lo que pasa es que hay que dejarse de estupideces y hay que dejar las cosas personales a un lado me va a decir a mí la academia de los grammy de los latin grammy que Eddie Herrera tiene más calidad que Romeo piénselo analícelo usted mismo es mi punto es lo que quiero indicarle piensa usted y déjeme en los comentarios que Romeo tiene menos calidad que Eddie Herrera cuando Romeo es un artista mundial que en los últimos 10 años como artista latino ha sido uno de los artistas más grandes y es la digna representación de la república dominicana junto a Juan Luis Guerra y ahora mismo la parte urbana junto al alfa que no podemos ser mezquinos porque yo no soy mezquino el hombre está realizando lo que tenga que realizar para poder sonar en el exterior y para poder sonar en el mercado latino y en el mercado sajón y el hombre está haciendo lo que tenga que hacer en Centroamérica el hombre está invirtiendo en su carrera el alfa pero las representaciones de este país ahora mismo como música son Romeo Juan Luis Guerras el alfa y le vamos a poner a una Nati Natacha claro Nati Natacha Cardi B en el mercado americano siempre apoya a los dominicanos pero la ven más como americana no la ven tanto como dominicana y lamentablemente señores creo que estos premios están en decadencia creo que tienen que reinventarse creo que tienen que cambiar la forma de premiar a los artistas porque no es posible que Romeo Santos no tenga ninguna nominación y Eddie Herrera haya ganado una y Eddie Herrera le tengo mucho aprecio y es artista de la República Dominicana pero tengo que decir la verdad no puedo ser hipócrita entonces señores ustedes creen que está correcto estas votaciones que están haciendo los Latin Grammy cuando sabemos ustedes mismos saben y yo sé que hay artistas que no merecen estar ahí supuestamente ahí hay cosas envueltas por detrás lo cual no podemos afirmar porque sería difamatorio pero nada señores lamentablemente este es el mundo que estamos viviendo hoy en día donde un grupito siempre quiere tener la verdad de las cosas y no se enfoca en que las cosas tengan que salir bien nada señores Manolai Music en la casa quiero que se suscriban a mi canal de YouTube hice este comentario breve lo que pasé es que me sentí me sentí con impotencia y quería desahogarme mucho desacierto en los Latin Grammys vamos a esperar y ustedes me dirán si ustedes están de acuerdo o no conmigo nos quitamos eh y